La Oral Deportiva. Comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes con la conducción de Alberto Kisman. Participan Ángel Tito Bernardo, Ernesto Faría y Rafael Velasco. La Oral Deportiva. Presenta Tarjeta Hábitat, la prepaga internacional de Hábitat. Pedila, cargala, usala. Amigos de la Oral Deportiva, tengan todos ustedes buen mediodía. Nuestros contactos con Alberto Kisman, con Gustavo Rich y con Martín Kisman. Buenos mediodías para nosotros. Presenta Movistar. En Rusia, activa el roaming de datos por solo 9 dólares con 90 por día. Movistar. Elegí todo. Bueno, Tito, buen mediodía para todos ustedes. Un gusto de estar en comunicación. Y hay novedades. Uruguay ha entrenado hoy. Ya dentro de un ratito vamos a estar con Daniel Rosa en la práctica de Uruguay, que ya tiene determinado que se va para Caterinburgo. El día jueves, un día antes de jugar, ya tiene previsto que a las, prácticamente a las 17 horas de Caterinburgo, miren que hay una diferencia de 8 horas con Caterinburgo, la selección uruguaya va a reconocer el estadio donde va a jugar el partido. Eso ya está determinado. Inclusive, lo que quería el técnico, que no coincidiera el horario con el partido de inauguración de Arabia Saudita con Rusia, que ya tiene árbitro, ¿no? Como ustedes saben, ya es conocido que va a ser Pitana. Todavía no se sabe quién es el juez uruguayo, pero ya vamos a estar en contacto también con Ricci, que está en el estadio Los Niqui, en donde se va a jugar el partido de inauguración. Entonces, los uruguayos pidieron para que se pueda adelantar un poco la práctica, a los efectos de llegar con más comodidad a ver el partido inaugural, porque es un partido de la serie de Uruguay, y además porque una vez concluido el entrenamiento, Tabárez tiene previsto una conferencia de prensa con los medios, por la obligación que tiene con FIFA cada uno de los entrenadores y los seleccionados de dar conferencias de prensa. En cuanto a Uruguay, Uruguay va a hacer un entrenamiento, ahora lo está haciendo, y se va a conocer, digamos, algún aspecto más de lo que yo creo que no se va a determinar con seguridad hoy, como es la alineación del equipo. Todos pensamos, bueno, el equipo está, va a ser con Nández, porque la única duda, yo no sé, no hay otra, porque nadie puede dudar de la defensa de Uruguay, va a ir a bastar, porque probó Portugal, va a ir a bastar, seguramente. Después, el resto de la línea de cuatro hombres va a ser la que siempre está jugando, y en el arco no va a haber cambio. En la mitad de la cancha, los dos volantes, no pasó nada con el problema de Ventancur y de Torreira, pero Torreira va a estar en el banco, Ventancur va a estar al lado de vecinos, y Nández, es la única duda, por el sector izquierdo, tampoco hay duda, va a jugar de rascagueta, y después arriba va a estar Cavani con Suárez. Quiere decir que, yo no creo que hasta el último momento uno pueda decir, Nández juega o Nández no juega. Es la duda que todos los periodistas tienen, ya va a adelantar algo más seguramente Daniel Rosa, desde su salida en Nitzli, la concentración de la selección uruguaya. Yo les voy a contar algo de Egipto, porque hablando de Egipto, uno tiene que hablar de Salah, y hablar de Salah es, evidentemente, pensar que juega o no juega. Bueno, está muy cerca de no jugar, y prácticamente yo diría que ha descartado. De acuerdo a las fuentes egipcias, Salah no va a jugar contra Uruguay, y más, se hace bastante dificultoso la participación, de acuerdo a las informaciones que ven de Egipto, de que no juegue contra el segundo partido tampoco, que es contra la selección de Rusia. Por lo cual, la situación de Salah no es fácil. Ayer estábamos comentando acá, por unas imágenes que vimos, que cuando llegó el ómnibus de Egipto al hotel, un aficionado egipcio se le tiró arriba a Salah para sacarse una foto con él, y lo primero que hizo Salah fue agarrarse el hombro. O sea, como diciendo, no me toques ahí que me duele. Entonces, es muy difícil que un jugador de ataque, por más que sea un jugador de toque rápido y colocación, pero el fútbol es de contacto, y como el fútbol es de contacto, evidentemente, es muy poco predecible de que Salah juegue. Y además, hay otra cosa, como ya se confirmó que Griezmann se queda en Atlético de Madrid, hoy Salah está esperando una oferta súper millonaria del Barcelona, porque ya hay contactos entre Barcelona, el representante, Salah, y todo lo demás, para que vaya a jugar al Barcelona. Y entonces, es muy difícil que se le arriesgue a un jugador de esta categoría. El jugador debe querer jugar Egipto entero, me estaban contando acá, que en Egipto, en la jornada de Ramadan, se reza para que, por lo menos, pueda llegar a jugar algún partido, el campeonato del mundo, ya no contra Uruguay, sino que pueda estar frente a la selección rusa. O sea, nosotros Uruguay lo pensamos, con Salah o sí Salah, Uruguay es más que el equipo egipcio. Y sí, lo pensamos, y es así, pero hay que demostrarlo en la cancha, ¿no? Como decía mi viejo amigo Edward Ternández, no se pueden contar los pollitos antes de nacer, todos suponemos que... Hoy estaba haciendo yo un cálculo de la selección del 2014, y la selección esta del 2018, y si ustedes se ponen a analizar, los cambios futbolísticos tienen que ver con el rendimiento de los jugadores, no tanto con la calidad, porque fíjense ustedes, en aquella selección estaba nominado Gargano, y en esta selección está nominado Torreira, hoy por hoy, se puede ya decir que Torreira es mejor que lo que fue Gargano, y bueno, se puede decir que de repente tiene algo más de talento, puede ser o no, pero yo no lo estaría confirmando. Y hay otros jugadores que estuvieron en la selección anterior, como por ejemplo Abel Hernández, por el cual ha entrado Urreta Vizcaya, ¿no? Y de repente no está Roland y ha entrado Gómez, pero Roland, por ejemplo, hizo goles en eliminatoria, Gómez recién está apareciendo, con grandes condiciones, quiere decir que no está el Tata González, está Naitán Nández, Naitán Nández deberá mostrar lo que el Tata González muchas veces, además de ser criticado, le dio a la selección uruguaya en campeonatos del mundo, y no solo eso, sino también en algunos partidos de eliminatoria del Mundial, quiere decir, es parejo en la selección que vino, que fue a Brasil, que tuvo que soportar no tener a Suárez varios partidos, y además todos los psicológicos que ayer explicaba muy bien Abreu en el Canal 12, en el programa especial que hizo Canal 12, de que psicológicamente el plantel se vino debajo cuando pasó también lo que pasó con Abreu, y había perdido contra Costa Rica sin tener a Suárez, que es una figura relevante. Estoy llegando bien a Montevideo, muchachos. Perfecto, Alberto. Yo creo que hay una realidad también, ¿no? Bueno, todos tenemos una esperanza lógica por diferentes motivos, por el proceso, por el momento que adorna cada una de las individualidades, pero yo no me olvido que el mejor momento de Uruguay fue también con dos hombres de características muy importantes para el fútbol uruguayo, hablo del año 2010, y Copa América del 2011, que se llamaron Arevalo Ríos y el Ruso Pérez, que fueron claves. Y además, hay un jugador que ya no está por razones de edad en la selección, o dos, que fueron Diego Forlán y Abreu, que usted ahora los tiene de compañeros en el canal. Esto no va en desmedro de los que están ahora, que son muy buenos. Pero aquello ya lo demostraron. Lo que usted dice, Tito, tiene que ver con lo que yo estaba hablando, que no hay una diferencia grande, y en algunos casos, por ejemplo, Forlán llegó al 2014 ya pensando que se retiraba de la selección, porque muchos partidos no fue titular, o sea, ya no fue como titular de la selección, habiendo sido la mejor figura de Uruguay en el campeonato mundial del 2010, pero de cualquier manera es Forlán, y Forlán es muy difícil de sustituir a cualquier nivel, no hay ninguna duda, pero hoy no está Forlán, no está Abreu, no está Gargano, que supieron estar. Yo creo que la mayor diferencia es el momento que tiene hoy por hoy, el momento que tiene hoy por hoy Cavani, el que tiene hoy por hoy Suárez, el que tiene hoy por hoy Godín, el que tiene hoy por hoy Jiménez, el que tiene hoy por hoy Bentancur y Vecino en sus respectivos equipos, el que tiene Mulera. Quiere decir, eso es lo que me lleva a pensar el potencial, pero en cuanto a jugadores, a jugadores, en el 2014 tuvimos jugadores de este nivel, yo no tengo ninguna duda que el plantel en cuanto a riqueza futbolística, en algunos casos hasta de repente tiene alguna diferencia un escalón abajo, que hay que verlo, en aquel equipo usted vio, en este tiene que ver, es una ilusión, vamos a ver qué pasa cuando comience el campeonato del mundo. Una cosa importante, Tito, que ya, ayer justo hicieron una encuesta sobre el VAR y perdí como en la guerra, porque yo se sentí que era 37, o sea, la gente quiere el VAR y bueno, está bien, fenómeno, como dije yo acá en el canal, vos, el pueblo, vos de Dios, ¿no? Hay que ver las cosas porque se concretan y si es bueno que sea bueno, no voy a negar si yo me equivoqué, pienso así, pienso a mí no me gusta, pero si mañana veo que es positivo, lo voy a aceptar. Hablando del VAR, la Rionda visita a los jugadores de la selección urbana hoy explicándoles cuáles son las condiciones, porque hoy hubo una conferencia de prensa que ya les va a explicar nuestro compañero Gustavo Ricci. yo no sé si ustedes quieren ya para que la gente tenga esa información, ese contenido, porque tiene que cortar la comunicación conmigo para que pueda entrar este Ricci, para que pueda entrar Daniel Rosa y explicarle, capaz que Daniel tiene alguna suposición mucho más clara de la que tenemos acá que estoy bastante lejos de donde está Uruguay, y Uruguay de repente puede estar cerca de confirmarse, ¿sí? Sí, antes de ir a todo eso tan importante que usted señala y que es lógico, yo ayer hacía un trabajo de acuerdo a una producción notable que hizo Rafa Castillo, con los distintos planteles, y el grupo de Uruguay curiosamente tiene los equipos con menos jugadores jugando en ligas importantes, salvo Egipto, que tiene siete jugadores jugando en Inglaterra, uno en Estados Unidos, uno en Finlandia, uno en Grecia y uno en Turquía, Arabia tiene solamente dos jugadores jugando en España y uno jugando en la segunda división de Portugal, y Rusia tiene tres jugadores jugando en Bélgica y en España, o sea, que solamente es comparable los tres rivales que nos tocaron con Corea del Sur, después todos los demás rivales tienen jugadores jugando en ligas importantes, sumado a lo bueno de Uruguay es favorito claro para ser primero en el grupo, ¿no? Sí, yo, o sea, no hay ninguna duda que es el favorito para ser primero en el grupo Uruguay, al margen de esto, al margen que es el favorito para ser primero en el grupo Uruguay, quiero decirles que hay algunas características que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, de Arabia Saudita los jugadores prácticamente no salen, no porque no lo dejen salir, sino porque no quieren salir, por aspectos religiosos e inclusive hasta económicos, porque Arabia Saudita es un país que está contratando técnicos uruguayos en cifras astronómicas, los jugadores ganan bien, no tienen necesidad de ir a jugar al fútbol de Italia ni de España porque ganan tanto o más que de repente puedan ganar siendo de nivel medio para abajo en el fútbol europeo, que sigue por eso que no salen. Por el otro lado, Egipto, bueno, Egipto sí, los que salen de Egipto son los que se destacan, los que no se destacan no salen. En el caso de Rusia no es que esté en una situación similar a la Arabia, pero acá en Rusia está pasando por un momento excepcional económicamente los equipos, acá contratan jugadores y vienen jugadores no grandes jugadores, no grandes estrellas, pero sí vienen jugadores importantes y los jugadores rusos últimamente no se ha destacado ninguno como para justificarlo y estoy de acuerdo. El gran fuerte de la selección rusa que para mí puede tener por ser local la posibilidad de clasificarse, no tiene grandes jugadores. Lo que sí le quiero decir es que puede haber alguna sorpresa en este campeonato del mundo. Yo ayer hablaba y pensaba de que en el grupo B, que es el grupo de España, Portugal, Marruecos e Irán, yo vi jugar a la selección de Marruecos y le digo una cosa, yo sé que tiene un par de jugadores que juegan en Europa. No, tiene varios. La mayoría juega de Marruecos. No, pero en grandes equipos europeos, en grandes equipos europeos. No hay muchos, no hay muchos. Hay uno que juega en el Real Madrid, el Saguero. Sí, exacto. En el Saguero juega en el Real Madrid. Exacto. Pero los vi jugar el otro día y la verdad son veloces, rápidos. Y después Francia que se torna una de las favoritas. ¿Y Bélgica? Yo vi Bélgica, Costa Rica ayer y la verdad lo vi jugar bien a los belgas. Bueno, los belgas siempre amagan y no llegan porque siempre tienen buen equipo. Lo que pasa es que estos partidos amistosos previos, yo a Marruecos lo vi antes de estos partidos amistosos previos. Estos partidos amistosos previos se cuidan. Ayer lo confesaba a lo que habrá el que sabe que es titular se cuida. No es el caso por ejemplo de Torreira, por ejemplo que Torreira lo que quiere es una titularidad. El que es titular no quiere arreglar la gamba para decir arriesgo toda carne de partido dos semanas antes de un campeonato del mundo o una semana y me quedo en casa. Eso también pasa por la cabeza del jugador. Pero si a ustedes les parece no creo que a mucho rato de saber quién arbitra el partido de Uruguay frente a la selección de Egipto el próximo viernes debut del equipo uruguayo por el campeonato del mundo. No sé si a ustedes les parece ir a Ricci que está ubicado porque yo tengo que cortar la comunicación para que ustedes puedan ir a Ricci y posteriormente ir a Uruguay porque yo entiendo que Uruguay va a tener novedades desde la visita de la Rionda para explicarles lo del VAR porque no es fácil el jugador uruguayo es agarrero es agarrero en el área hay que ver cuál es el concepto del árbitro estuvo Ricci en la conferencia de prensa explicaron cosas les va a explicar a ustedes yo también las quiero saber los voy a seguir por internet y es muy interesante lo que puede decir Ricci de lo que dijeron los árbitros y cómo van a encarar esto del VAR porque si encaran la cosa en forma rígida bueno los partidos van a durar 120 minutos lo que tiene el fútbol sabe lo que tiene el fútbol y quiero explicarlo porque yo soy tan acérrimo defensor de que no se aplique el VAR el fútbol tiene polémica el fútbol tiene esquina el fútbol tiene barrio el fútbol tiene discusión el fútbol tiene pasión de 90 minutos y deja con las ganas a la gente si usted como consecuencia de que el árbitro para 20 veces o 5 veces el partido para determinar jugar usted juega todos los partidos 120 minutos yo sé que a veces juegan 54 usted hace un partido 120 minutos con la gente dentro del estadio 120 minutos en cada partido lo va a terminar pudriendo esta es la realidad de lo que yo pienso lo de la justicia bueno siempre fue así lo que fue el Teral fue el de Saca y yo que sé no estoy tan seguro de que no se vayan a equivocar así que lo dejo a ustedes Tito Faría Castillo y todos los muchachos por allí para que vayan poniéndose en contacto con los compañeros que están Daniel Rosa en Uruguay y Richie que está estuvo en la conferencia de los árbitros conociendo más detalles de lo que significa la inauguración mundial del VAR en el fútbol de este campeonato del mundo así que lo dejo por el momento y nos reencontramos ustedes vengan más tarde bárbaro hasta luego Alberto entonces presentó Movistar en Rusia activa el roaming de datos por solo 9 dólares con 90 por día Movistar elegí todo bueno perfecto señores ya tuvimos el primer contacto ¿qué tal Ernesto? ¿cómo te va? por algunas cosas que he leído en los twitters de Gustavo Richie van a haber cosas interesantes en el tema del congreso de los árbitros de FIFA yo la verdad los invito a escuchar el informe de Gustavo porque evidentemente hay cosas que son nuevas y sorprendentes respecto a lo que decía Alberto bueno creo que es importantísimo saber cómo se prepara Uruguay en estos dos días en la práctica que nos va a contar Rosa en un ratito va a ser fundamental para saber si Tavares ya hoy para el equipo da la sensación de que de Rascaeta se ganó su lugar en el equipo da la sensación de que Varela va a ser el lateral derecho bueno el clima del campeonato del mundo lo importante es que Tavares tiene todo para elegir no tiene nada para decirle que no lo que tiene está 100% la ventaja es que no hay nadie lesionado es fundamental los jugadores salvo algunas pequeñas excepciones han rendido en muy buen nivel por lo cual está todo está la mesa servida para jugar contra Egipto que parecería en los papeles con Salah o sin Salah el rival que podría tener un poco más de dureza para Uruguay en virtud de los hombres que juegan fuera del país egipcio ¿verdad? porque después ya vuelvo a insistir uno ayer durante la tarde trabajé profundamente en eso por curiosidad más que nada y me di cuenta que es el grupo que enfrenta a Uruguay los rivales que salvo Corea del Sur tienen menos jugadores jugando en ligas importantes y eso también juega a favor de Uruguay aunque vuelvo a insistir juegue Salah o no juegue Salah Uruguay es favorito claro para jugar contra Egipto ¿cómo te va Richard? hola ¿cómo te va Tito? el gusto de saludarte a vos a los compañeros a la audiencia sí creo que Uruguay tiene todo ¿no? todo para elegir para jugar distendido con la familia entrenando los jugadores todos a la orden y bueno falta que pite el árbitro saber cuál va a ser el árbitro de Uruguay con Egipto y empezar a jugar el Mundial tan ansiado tan esperado por todos los hinchas uno ve en la calle bueno todos andamos y vemos que están todos los autos embanderados que ya se vive ese clima del debut de Uruguay en lugares donde no habitualmente hablan de fútbol te hablan de fútbol pero no es que opina todo el mundo seguro entonces digo Uruguay tiene toda la orden nosotros ahora con Daniel Rosas estaremos sabiendo pero creo que hoy para se ha caracterizado Tavares de que cuando para el equipo en el táctico que es a puertas cerradas obviamente ese es el equipo que juega yo creo que se decidirá por Varela pero yo creo que no hay tanto misterio tanto misterio se sabe que el golero va a ser se sabe que la línea de cuatro puede tener la duda por el lateral derecho y la otra duda puede ser el carril por la derecha y después no hay más misterio ninguno sí, 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 sí porque después se incline por dar a caeta desde el vamos y los tres hombres en la mitad de la cancha lo de Nandes lo de Bentancur y Vecino y bueno los monstruos no tenemos yo creo que es una expectativa o una falsa expectativa porque expectativa es cuando usted dice jugará Fulano jugará Mengano acá la realidad es esa o juega Varela o juega el Mono Pereira y por el sector derecho juega Nandes o juega no sé el Cebolla o Carlos Sánchez para jugar el Cebolla tendría que pasar a de Arrascaeta de ocho y creo que no que no sería lo lógico muchos movimientos para no sería lo lógico porque lo mejor de Arrascaeta por la sur por la izquierda entonces después es reiterar lo mismo todos los días no sé si llamarlo ansiedad Tito sino confirmación oficial digamos porque de nosotros si además los colegas que van a estar los que van a estar en la práctica cuando pare el equipo definitivo va a ser las puertas cerradas no van a estar los periodistas si, si, claro eso es evidente lo hace habitualmente pero que dudas puede haber dudas pueden tener otras elecciones pero Uruguay no puede tener dudas en un 95% de su integración bueno así se estaba desarrollando este campeonato que el jueves Dios mediante estará arrancando con Rusia este frente a Arabia Saudita Pitana el árbitro de ese partido Pitana el argentino Pitana abre el mundial entonces de acuerdo que no era Rusia era la URSS también en el mundial del 70 este abrió abrió el mismo contra México o sea que ahí apareció el primer cambio eh y que fue un ruso y la primer tarjeta amarilla que también fue soviética en ese primer partido porque en ese mundial del 70 se inauguraba la aplicación de tarjetas amarillas y rojas y este los permitidos cambios ¿verdad? este que en ese mundial del 70 no hubo expulsados ¿eh? curiosamente no hubo expulsados hay dos mundiales donde no hay expulsados el 50 y en el 70 con uno obviamente a nivel verbal y en el 70 con la inauguración de la tarjeta el primer expulsado es en Alemania Chile este Carlos Caselli en el 74 por el juez turco Babacán este mundial el VAR es la gran sorpresa el VAR es ah es la vedette es la vedette ¿no? es la sorpresa es la innovación como bien dice Arce como en el 70 fueron las tarjetas y los y los cambios como en el 94 fueron los 3 puntos a la victoria este y no y no 2 como fue la prohibición de que la pelota se jugara hacia atrás y la pudiera tomar con sus manos el golero bueno en este tenemos el amigo VAR para servir y para sacar las dudas tengo una pregunta para hacer a los compañeros en Rusia eh se aplicará porque te acordás que en el mundial sub-20 Ernesto Tito se aplicó el cuarto cambio en el alargue si eso está legislado supongo que en el mundial también existirá en el mundial de mayores también será igual supongo que también existe cuarto cambio en el alargue ¿se acuerdas? eso se probó en el campeonato se probó en el campeonato mundial sub-20 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 creo que eso está legislado no no en su americano no en el mundial en el mundial sub-20 en el mundial sub-20 creo pero estará bueno estará bueno confirmarlo estará bueno confirmarlo bueno mucho mensaje que llegan al 092 triple 0 970 dice Robert con lo que dice Bernardo fíjate en los periodistas argentinos hace dos semanas que arman ponen y sacan y ni idea de quién juega es Messi y 10 más creo que están dando pronósticos por adelantado desde ayer tengo mucha fe a nuestros muchachos pero no me gusta que lo den como favorito dentro de la cancha se ven los mejores hay que ir despacio podrían jugar hola Camila los escucho todos los días no dudo que con algún partido pase eso bien vamos al contacto con Nizmi la concentración de Uruguay allí está Daniel Rosa para hablar de Uruguay que entrenó y que también hay conferencias de prensa vamos a la presentación presenta Movistar en Rusia activa el roaming de datos por solo 9 dólares con 90 por día Movistar elegí todo hola Daniel que tal buen mediodía como estas buenas tardes para vos que tal como andas un abrazo para ustedes para todos los compañeros ahí bueno bueno finalmente práctica de Uruguay cuando va a ser la puerta cerrada donde donde más o menos se pueda adivinar algo del equipo saber algo del equipo y yo supongo que mañana porque mañana ya bueno primero que nada es el día previo al viaje la selección se va a Ecaterimburgo el jueves a la mañana de aquí y mañana no hay acceso a la prensa en ningún momento por lo tanto es de deducir que así se va a producir el trabajo táctico en el que se parará el once de noche bien ¿cuáles son las principales noticias? ¿qué se habla del equipo titular? mirá no hay mucha novedad con respecto a lo de ayer básicamente se habla lo mismo de acuerdo a lo que pudimos ver a distintos ejercicios que se ordenan como se para en la parte táctica el equipo sería con Hernández en la zona derecha del medio campo y con la rascadeta por izquierda y con Guillermo Varela que volvió a entrenar hoy en forma normal con las mismas exigencias que sus compañeros en el lateral derecho bien perfecto hubo una conferencia de prensa con un poco distendida con algunas bromas por lo que hemos visto sí fue una conferencia de prensa un poco accidentada hubo problemas con los parlantes y el sonidista se cruzó por adelante de la cámara y de los futbolistas dos veces entonces a Hernández le causó mucha gracia explotó en risa y se llevó con él a de arrascaeta que también tampoco se pudo aguantar una conferencia bastante muy distendida en la que los jugadores hablaron tranquilamente de que no les pesa el hecho de ser favoritos que en realidad eso es algo que pone la la prensa que ellos para ellos es Uruguay es una selección más que llega para competir pero bueno reconocen que sobre todo que tienen a dos futbolistas en ofensiva Uruguay que hacen la diferencia realmente bueno me encanta que los futbolistas estén distendidos me alegra que la conferencia de prensa se tome como es el fútbol una fiesta porque van los jugadores a disfrutar una fiesta la fiesta máxima que tiene el planeta a nivel futbolístico que es el campeonato mundial y no como muchas veces veo conferencias de prensa donde parece que se están tratando temas de guerra es fútbol es a más alto nivel es lo más grande que hay a nivel futbolístico un campeonato del mundo pero son jugadores que están preparados para disfrutar profesionalmente eso entonces me encanta que esté así y también me alegro que se hayan animado a decir que son favoritos que son protagonistas no es una falta de respeto a Egipto a Rusia y a Arabia es decir públicamente lo que todos pensamos y muchos no lo quieren señalar para dejar una puerta abierta o entre abierta que si llega a pasar por un milagro algo en contra yo dije que no había que adelantar yo creo que que vamos mejorando y habla también de una confianza plena y lógica en la fase de grupo después después se va caminando y se verá como viene el resto pero primero está la fase de grupo Daniel precisamente sobre el tema del favoritipo habló de Arrascaeta ¿verdad? Sí correctamente el Jojan habló del favoritismo habló lo que te decía que sabe que bueno que tienen que hay razones de por qué a Uruguay se lo vengo favorito pero que ellos tratan de pensar que son una selección más y yo creo que en realidad es más más que nada un cierto toque de humildad como para no considerarse más que nadie maquillan con forma lógica la opinión yo entiendo que ha habido sorpresas la vez que en el 66 la Corea del Norte eliminó a Italia ¿quién iba a pensar que eso iba a suceder? pero en líneas generales las lógicas se dan y acá la lógica marca que en la fase de grupo Uruguay es más que las otras tres potencias o que las otras tres selecciones vamos a ver qué decía de Arrascaeta al respecto escuchamos nosotros nunca nos caracterizamos por ser favoritos creo que la mítica nuestra siempre es ser humilde ir partido a partido trabajo duro y bueno eso obviamente la estadística la pone la prensa para nosotros llegamos como una selección más trabajando firme obviamente confiante con nuestros objetivos así que que nada iremos partido a partido y bueno veremos dónde podemos estar tal vez el partido inicial contra Egipto sea clave para ver un juguete parado sí sin duda que tenemos obviamente jugadores espectaculares dentro del plantel todo el mundo lo sabe pero hoy en día cualquier selección le puede ganar a cualquiera obviamente nosotros tenemos que estar confiantes y sabemos que el partido con Egipto obviamente va a ser clave para definir la situación pero como te digo nosotros siempre nos caracterizamos por ir partido a partido y pensando en el momento ahí estaba entonces de Arrascaeta pensando de partido a partido antes de liberarte Daniel este bueno va a haber nuevo entrenamiento mañana miércoles y ya después sí seguramente este viaje y pensar en el partido sí mañana ya te decía un entrenamiento que es a puertas cerradas hoy se dejaron ver solamente los 15 primeros minutos de ambos turnos de cualquier manera hoy no se pudo sacar ninguna conclusión yo creo que ayer sí durante la hora que hubo incluso abierto al público se vieron algunas sociedades que luego pueden verse reflejadas en lo que va a ser el equipo titular hoy no la verdad que no dio para nada por lo menos en esos 15 minutos por turno que tuvimos pero yo pienso que el equipo en la cabeza del maestro Tavares ya está y en definitiva creo que va a apostar como se hizo al momento de seleccionar también a los 23 de algo que creo que de Arrascaeta también habló no me acuerdo si fue de Arrascaeta o Nández que habló de la polifuncionalidad de los futbolistas vamos a escucharlo obviamente no hemos hablado como va a jugar el equipo sabemos que obviamente es uno de los mejores jugadores que tiene que tiene Egipto pero hoy en día yo creo que todos tenemos que marcar y atacar tenemos que ser como lo dije ya polifuncionales tener más de una función ya no sirve el jugador que solo ataca y no defiende así que obviamente algunos jugadores tenemos más característica capaz de ataque que defensa pero sin duda que hoy en día tenemos que estar pronto para las dos cosas que han trabajado en las horas para volver a una defensa que al principio puede tener nueve jugadores en su propia cancha si por lo que vimos en el partido fue lo que presentó en el amistoso Egipto pero más que nada lo estamos especificando en nuestro equipo intentar que bueno pasarnos bien la pelota tener movilidad un trabajo más rápido dinámico así que que nada en nuestro día definiremos los últimos detalles para ver cuál es la la mejor forma de empezar el partido bien ahí hablaba entonces de Arrascaeta también la palabra de Nández sobre el mediocampo un poco Daniel reconocen los jugadores que hay un cambio futbolístico en la mitad de la cancha algo que ya lo había adelantado Tabárez pero ahora son los propios futbolistas los que hablan de ese cambio en la mitad de la cancha por ejemplo lo que va a decir Nández a continuación si hay claramente un cambio en eso yo creo que Nández incluso lo dice durante la conferencia lo habla con un poco de hasta vergüenza porque al momento de referirse él habla de antes teníamos compañeros que tenían otras características y quiere profundizar en el término y bueno tiene temor de decir algo que quede mal entonces como que dice bueno simplemente otras características pero los futbolistas de Uruguay son conscientes que hay un cambio en lo que es la fisonomía del mediocampo y también creo que más allornado al fútbol moderno si si es clarísimo la intención de decir acá hay otra cosa pero bueno no quiere rozar el interés de lo que estaban antes yo trato de interpretarlos a los jugadores es distinto son diferentes tal vez lo más parecido a lo que a Uruguay le dio un cuarto puesto muy festejado en nuestro país y una Copa América lógicamente festejada por ser campeón el caso de Arevalo Ríos y del Ruso Pérez yo creo que lo más parecido a ello es Torreira y lo que le sigue en parecido puede ser Nández aunque Nández está jugando volcado por el carril diestro lo que sin desmerecer y al contrario diciendo que los de ahora son muy buenos con esos jugadores que nombré anteriormente Uruguay encontró un cuarto puesto y una Copa América ¿verdad? los de ahora van a ser ahora la historia pero no debemos olvidar que siendo diferentes a los de ahora aquellos ya cumplieron vamos a escucharlo a Nández hablando del mediocampo del futuro uruguayo está siempre esa competencia sana al venir jugando todos están todos en un buen nivel pero bueno eso está bueno porque quiere decir que venimos haciendo las cosas muy bien y bueno que el plantel tiene jugadores muy buenos y el plantel Ríos así que bueno por esa parte muy contento también por ahí en el último tiempo aparecieron jugadores de recambio como bien decías vos incluyéndome obviamente con diferentes características por ahí antes teníamos compañeros con más marca o con otras características en general y hoy en día contamos con jugadores como Rodrigo como Matías que bueno obviamente tienen buen pie que hacen jugar al equipo de diferente manera y bueno eso nos da otras posibilidades también para bueno llegar al ataque con diferentes opciones y para que como hablábamos hoy para que ahí a Luis le llegue la pelota más más clara ¿verdad? Bueno para cerrar este informe también habló Hernández de su momento personal ¿no? En algún momento Daniel pensaste que el rendimiento de Hernández contra Ubequistán que no fue bueno se manejó ahí la posibilidad cuando llegó Uruguay de que el maestro podía tener la duda pero yo no creo que Tabárez tome decisiones de cómo formar el equipo respecto al amistoso con Ubequistán ¿no? Sí es verdad nosotros tampoco lo veíamos mucho pero era lo que se decía que no había quedado muy conforme con el rendimiento pero es cierto que yo estoy contigo en eso que no se puede hacer una evaluación por un partido amistoso en el que todo el mundo sabía que los jugadores tampoco se iban a arriesgar a ningún tipo de lesión porque digo en este momento lo único que piensan los futbolistas es en cuidarse para llegar a ese debut sin ningún inconveniente físico Claro, claro vamos a escuchar a Hernández y su momento personal un poco de ansiedad siempre siempre hay es una experiencia nueva obviamente tenemos compañeros con mucha experiencia y bueno aprovechar de ellos disfrutamos también el día a día y la verdad que agradecidos a ellos también en el fútbol en tan poco tiempo pasan cosas tan rápidas que cuando uno se pone a pensar ya pasaron ¿verdad? entonces hay que tratar de disfrutarla y bueno como bien decías la posibilidad de disputar un mundial que no es cosa de todos los días tratar de dar el máximo dar lo mejor de mí para que el equipo bueno les haga las cosas lo mejor posible Todo el mundo habla de la presencia de Salah pero todas las selecciones también se preocupan y mucho de ustedes de lo que tiene el régimen Uruguay ¿cómo les cae esa responsabilidad? Sí obviamente que uno ve los rivales y siempre se focaliza en los jugadores que tiene por ahí más clave la verdad pero bueno nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros primero que nada por hacer bien nuestro trabajo y después obviamente tratar de limitar los fuertes que puedan tener los otros equipos ¿verdad? Bien Daniel algo más que nos quieras acotar para el cierre de este informe desde la concentración de Uruguay No tranquilo que ya te digo hoy volvemos la lluvia el frío pero bueno ya se nos ha hecho costumbre en este verano raro lo que tienen los rusos o por lo menos por esta parte de Rusia y mañana nosotros sobre el mediodía de aquí de Rusia o sea la primera hora de la mañana de Uruguay estamos viajando ya hacia Caterimburgo a donde la selección va a viajar recién el viernes pero no nos vamos a perder nada porque primero que nada porque vamos a estar muy atentos a lo que hagan ellos por acá y segundo porque tampoco podemos entrar al entrenamiento ya que es todo a puertas cerradas Daniel un abrazo grande volvemos a la noche la hora deportiva de la noche para ampliar más la información de Uruguay ¿de acuerdo? De acuerdo Don Néstor abrazo fuerte para vos para Tito y para Richard bien señores ahí estaba Daniel Rosa desde Rusia ya vamos a tener contacto ahora con Gustavo Ricci que va a estar también en lo que fue la conversación de los árbitros atención porque son muchos temas importantes presentó Movistar en Rusia activa el roaming de datos por solo 9 dólares con 90 por día Movistar elegí todo bien señores más mensajes que llegan al 092 triple 0 970 porque Uruguay es favorito si se hace una selección de los jugadores que juegan en Europa más del 50% son de Uruguay el resto dispersa en varias selecciones agrégale casi 8 años de jugar un mismo sistema ¿quién lo iguala? pregunta claro tiene razón buen mensaje mensaje que llegan al 092 triple 0 970 bueno todo tranquilo en Uruguay parece ser que todo transita sin noticias y eso es bueno hace 4 años estamos pendientes de como estaba Luis Suárez no no es fundamental 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 las dos cosas fundamental el momento que pasan los jugadores fundamental el tiempo que llevan con el técnico fundamental los rivales que nos tocaron bien no hay que tener vergüenza de decirlo no está bien hay que poner todo arriba de la mesa hay que poner todo arriba de la mesa ¿por qué no? pero hay que ganarles Gustavo Ricci Alberto Kesman con la opinión de Uruguay en Nizni con la concentración de Uruguay con Daniel Rosa y ahora también allí en el sector de conferencia de los árbitros donde se saben las noticias del momento Gustavo Ricci hola hola Ernesto hola Tito hola Richard hola Rafa hola toda la gente de la oral deportiva bueno en este momento estamos en las afueras del estadio de Luznitsky donde mañana arranca la copa del mundo donde mañana Rusia y Arabia Saudita van a dar inicio a este torneo que está generando muchísimas expectativas y que obviamente también es un partido muy trascendente para Uruguay porque son dos rivales en nuestro grupo también en este momento cuando acá son las siete y cuarto del día porque como todos ustedes saben acá hasta las diez y media de la jornada no oscurece en este momento se está haciendo el ensayo general de lo que va a ser la ceremonia de inauguración de la copa del mundo pero como vos bien decías hace un rato quizás lo más importante del día en materia de noticias en materia de la copa copa del mundo la conferencia de prensa la muy esclarecedora esclarecedora conferencia de prensa que llevaron adelante los responsables del comité arbitral de la FIFA los ex árbitros Pierluigi Colina el italiano y Máximo Boussaka el suizo realmente una clase de lo que va a ser la aplicación del VAR en este torneo mundial para sacarnos absolutamente todas las dudas bueno eso uno espera luego de lo que fue esta conferencia de prensa que además de la palabra de los ex árbitros internacionales decir que ambos recuerden arbitraron acá en Montevideo en diferentes partidos de eliminatoria tanto Colina como el suizo Máximo Boussaka además de la palabra de ellos hubo una ilustración en materia de videos de cada una de las jugadas donde el VAR va a intervenir realmente ha sido muy provechoso para el trabajo de toda la prensa a nivel mundial que va a tener la cobertura de esta copa del mundo pero más allá de las disposiciones del VAR de la aclaración de cada uno de las jugadas compañeros para mí lo más importante lo más trascendente que dijeron los responsables del comité de arbitraje de la FIFA es que han resuelto contratar directores técnicos como gente especialista en fútbol para que les analicen a los árbitros las diferentes estrategias que cada una de las selecciones que juegan en el mundial usan habitualmente en cada uno de sus partidos es decir le van a explicar a los árbitros por ejemplo para que la gente lo entienda cómo juega Uruguay fundamentalmente en defensa cómo juega la selección de Tabárez cuando tiene una pelota quieta en contra cómo juega la selección celeste cuando hay una jugada rápida si tira la chique si no tira la chique si hace referencia individual o marcan zona en cada uno de los tiros de esquinas para que los árbitros tengan no únicamente el árbitro principal de cada partido sino todo el cuerpo arbitral y todos los que están viendo las 35 cámaras que va a tener cada partido en el VAR tengan claro a qué juega cada selección y qué pueden tener en consideración para tomar las decisiones más importantes hoy el VAR llegó para quedarse Máximo Busaca el suizo dijo para nosotros esto es un trabajo y un árbitro que comete un error grave en una competencia de este tipo no arbitra más entonces lo que nosotros queremos por los árbitros es que la tecnología ayude a minimizar y a corregir ese tipo de errores así que estamos a muy poco del arranque de la Copa del Mundo y ya se conoció que el argentino Néstor Pitana va a ser el árbitro del partido inaugural de mañana entre Rusia y Arabia Saudita Gustavo ¿cómo te va primeramente? ¿qué dice Tito? bien, bien yo entiendo soy defensor acérrimo del VAR lo hemos hablado acá en la oral del mediodía lo que no entendí no me quedó muy claro en qué puede incidir obviamente el equivocado debo ser yo en saber cómo juega cada selección cómo juega o cómo se para qué figura táctica tiene porque si hay un penal no sancionado da lo mismo si juega con línea de 3 con línea de 4 con un libro o si no juega a nada si hay un gol mal anulado o una posición adelantada grosera me parece que es exactamente lo mismo digo no me quedó muy claro no me quedó muy claro en qué puede incidir a ver por el lado por el lado del entendimiento por el lado de la explicación que voy a intentar ensayar hay una frase del ex árbitro internacional suizo que dijo al delantero hay que dejarlo jugar no puede haber ni un agarrón no puede haber ni un empujón no se lo puede tomar de la camiseta en ningún momento y más cuando está en el área para poder estar definiendo alguna jugada peligrosa alguna jugada de gol entonces se hacía referencia a que por ejemplo si uno tiene como sistema defensivo una marcación individual en un tiro de esquina da la sensación que hay muchas más posibilidades de roce que en una marca en zona no sé si me entendés Tito lo quiero lo quiero resumir así con esa jugada para que la gente lo pueda tener un poco más un poco más contundente entiendo perfectamente la explicación pero vos y yo hemos visto agarrones jugando en zona jugando en marca individual este eso no me no me no me soluciona digo que está bien el equivocado tengo que ser yo por algo le están agregando cada vez más elementos para que la cosa sea perfecta y aplaudo que cada vez las cosas sean más perfectas porque todos queremos eso que nadie salga perjudicado por errores no y además porque también aclararon lo de la posición adelantada este lo de la mano en el área por ejemplo si un equipo juega habitualmente a achicar cuando tiene un tiro libre en contra o si hay un equipo que espera muy cerca del área chica bueno ese tipo de jugadas ese tipo de explicaciones que los árbitros que tuvieron la responsabilidad de dirigir esta conferencia de prensa marcaron que necesitaban un apoyo técnico para que les explicaran para tener de primera mano un conocimiento más más este más firme sobre la característica de cada una de las elecciones y lo otro que también manifestaron y que para mí me pareció muy importante se hace habitualmente esto cada vez que haya que hay una que hay una competencia tan trascendente como una copa del mundo pero que ahora con el tema del VAR adquiere una mayor importancia es que se le dieron charlas a cada una de las elecciones que participan en la copa del mundo y cada uno de los ejemplos cada una de las explicaciones que se brindaron hoy en la conferencia de prensa se lo han manifestado a cada uno de los jugadores que van a participar en este torneo es decir a ver las protestas son prácticamente este y van a ser moneda común en el fútbol de toda la vida pero lo que quieren manifestar los árbitros es que nadie va a poder acusar desconocimiento porque reitero el que avisa no traiciona uno de los jugadores las características que va a tener el VAR y en qué momento se para el partido ¿por qué en tu twitter arroba Richie Gustavo ponés hoy confirmamos que cada minuto cada segundo que se pierda en el VAR se recuperará al final por el árbitro es decir cuando se utilice el VAR ese tiempo no corre ahí va esto es para Alberto Kenman y para Richard Arce que todavía están peleados con el VAR porque una de las cosas que decían es los partidos van a ser muy cortados van a ser lentos quizás se pierde un poco el juego bueno si hay una jugada que además los árbitros que además los árbitros explicaron que se va a minimizar el tiempo de demora cada vez que haya una situación parecida el tiempo que demore ese diálogo con el VAR automáticamente automáticamente se toma como un tiempo adicional por parte del árbitro para el final ya sea del partido o el final del primer tiempo si es que se da alguna situación durante los primeros 45 minutos pero también lo que dijo Pierluigi Colina y Máximo Buzaca es que hicieron antes de la Copa del Mundo 35 partidos de prueba 35 partidos de prueba claro una cosa es un partido amistoso otra cosa es la Copa del Mundo ya sé no me lo vayan a decir pero en los 35 partidos de prueba no hubo necesidad en ningún partido de estar paralizando la situación para recurrir a la tecnología yo reitero una cosa una cosa es un partido amistoso y otra cosa es la Copa del Mundo si Tito no Richard Gustavo Richard perdón Richard Richard ¿cómo andas? te extraño viejo todo bien querido yo también yo también escuchame dos cosas una de ellas después de la charla que tuvimos que nos dio Jorge Larrionda gentilmente con todas ese mismo material es el que llevaron para darle a la charla a las selecciones con todas las imágenes de entrenamiento de práctica en el fútbol italiano que se dio más que donde se se utilizó a mí me aclaró cosas no te voy a decir que no que esté tan en desacuerdo como de entrada porque me explicó cosas que las entendí viendo esas imágenes creo que la polémica a lo que apuntábamos nosotros te digo por mí no por Alberto a lo que apuntábamos nosotros era a esa polémica que iba a haber va a existir igual porque hay jugadas que nos mostró Jorge Larrionda que se equivocan los cuatro se equivoca el árbitro el asistente el árbitro del bar se equivocan en una jugada que también puede existir ese error así que vamos a seguir teniendo polémica está claro pero a ver una situación el querido colega Julio Río le hace una pregunta en la conferencia de prensa diciéndole argumentando que este sistema del bar es como que le quita la esencia le quita la polémica los cuatro árbitros que estaban terminó la pregunta y los cuatro se montaron en una carcajada que duró prácticamente 30 segundos porque lo que manifestaron fue los árbitros no queremos ser parte de ninguna polémica y esto se hace para que las polémicas no existan más entonces todo aquello de la idiosincrasia del fútbol la característica de un deporte hermoso la polémica de la semana y acá los árbitros dicen nosotros no queremos ninguna polémica si ustedes los periodistas después no tienen de qué hablar porque fue así si ustedes los periodistas después no tienen de qué hablar no es nuestro problema pero nosotros queremos cero polémica y para eso talbar está perfecto acá hay una cosa muy clara yo creo que todos queremos en la vida la justicia todos queremos en la vida en los diferentes ámbitos los diferentes planos que lo más justo sea lo que reine ¿por qué nos puede molestar que esa justicia se aplique lo más certera posible en el deporte en el deporte uno que tiene el mundo no entiendo la verdad no comprendo es inentendible los que quieren mantener un sistema por la polémica en sí es inentendible mirá que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo Tito además tú fuiste muy irónico fuiste muy irónico dijiste Alberto no sé si me faltó alguien no sé si me faltó alguien para agregar en esa frase Tito yo me llevo bárbaro con la cantina es la verdad pero bueno Gustavo tengo otra Gustavo sí dale estábamos hablando aquí se va a utilizar en el mundial la cuarta la cuarta variante para el alargue sí sí claro sí 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 confirmado eso el mundial 2018 el mundial 2018 es con VAR y con cuarta variante en caso de haber tiempo extra perfecto y los penales Buah ajá bueno bueno ya te matamos a ver habría que revisar el reglamento de la FIFA que está colgado en la página en la página web de la FIFA pero a ver en este momento nadie le preguntó por el tema de las distintas formas de definición de tiros penales pero yo creo que eso era un prueba eso era un sistema que estaba a prueba ese sistema estaba a prueba el mundial sub 20 de Corea Gustavo y en ese sentido cuando Uruguay precisamente le toca llegar a los penales contra Portugal se utilizó el sistema ABBA es decir dos penales seguidos para el equipo que tira segundo sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero bueno es una buena pregunta que deberíamos confirmarla en la página web de la Copa del Mundo con la reglamentación del torneo claro y a propósito Gustavo pero cuarto cambio pero cuarto cambio en el alargue y el sistema VAR está absolutamente confirmado Gustavo y a propósito vos sabés que estuve investigando los últimos árbitros en partidos inaugurales si bien Rujan Irmatov el Uzbeco es el árbitro que tiene más partidos en cuanto a mundiales con un total de 9 en los últimos mundiales del siglo XXI más que nada en el 2002 el hombre de Emiratos Árabes Unidos Ali Bouyacin fue el árbitro del partido entre Senegal 1 Francia 0 en el año 2006 Alemania 4 Costa Rica 2 Horacio Elizondo de Argentina Rujan Irmatov el Uzbeco hizo Sudáfrica 1 México 1 en el año 2010 y Shuichi Nishimura el japonés en el partido entre Brasil 3 y Croacia 1 en el 2014 otra de las cosas que también se termina es el tema de que no se quiere mostrar las jugadas al público todo se va a ver por la pantalla gigante del estadio ¿no Gustavo? está buena está buena esa apreciación Ernesto porque también lo colocábamos en las redes sociales como información ante una pregunta concreta lo que se va a pasar en el estadio es por ejemplo hay una situación de penal que el árbitro en primera instancia lo sancionó como penal el VAR lo llama los árbitros que están a cargo de la tecnología lo llaman y entre todos deciden y el árbitro así lo acompaña de que no hubo infracción no hubo penal lo que va a aparecer en primera instancia en las pantallas es la leyenda no hubo penal en inglés obviamente no hubo penal y en ruso también no hubo penal no hubo infracción y luego que se reanuda el partido ahí en ese momento es cuando en las pantallas gigantes de los estadios se pasa la jugada para que la gente tenga un complemento más en términos informativos para que entiendan el porqué de los argumentos de los árbitros para rectificar una jugada que tuvo que ser analizada a través del sistema barrio a partir de esta copa del mundo ahora los espectadores en cada uno de los estadios van a tener casi lo mismo que los espectadores que están en sus casas cómodamente viendo los partidos por televisión pero aparte es clave mi querido Richie que esto exista porque el espectador es el que pagó su entrada el que sacó su abono para el mundial yo que sé no sé el que fue es la lógica que sepa esto yo vuelvo otra vez a la década del 70 cuando se amonestaba un jugador antes de ese mundial o se expulsaba era en forma verbal a partir del 70 y la gente de las tribunas no sabía si había sido amonestado o no uno piensa cuántas veces en el ámbito local o internacional algún jugador que fue expulsado no se fue en cambio cuando se comienzan a aplicar las tarjetas en el mundial de México ya el público que estaba sabía que Rafael Castillo estaba amonestado o que Ernesto Faría se tenía que ir porque tenía la roja y es lógico que quienes sustentan el fútbol que son los aficionados también lo sepan si absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo contigo este Tito a ver yo en este tema de la tecnología y seguramente vos vas a compartir la misma opinión porque te he escuchado en el mismo sentido a ver yo sé que en el 66 cuando se jugó el mundial de Inglaterra y no había posibilidades para aplicar la tecnología pero Alemania perdió la copa del mundo porque Inglaterra en esa final los árbitros lo favorecieron y eso está claro ¿no? el error el error del línea del asistente soviético en el gol de Hurt le permitió a Inglaterra en la prórroga marcar la diferencia y después ampliarla pero además te diría que si hubiera asistido el VAR lo de los búlgaros lo de los húngaros y lo de los portugueses los que pegaron contra Brasil hasta que lograron sacar a Pelé a Pelé bueno hubieran terminado de repente con muchos menos hombres en el terreno de juego los rivales de ese grupo esa es la realidad claro entonces claro claro entonces si ahora con la millonada de dólares y de euros de lo que usted quiera mueve el mundo del fútbol mueve la copa la copa del mundo ¿por qué no se va a utilizar la tecnología para que sea un deporte más justo? claro perfecto no para quitarle la esencia no para quitarle la esencia sino para que sea un deporte más justo porque miren que esto es por plata lo tienen recontra claro todo ¿no? esto es por plata y bueno si se puede minimizar el famoso error humano ¿por qué negarse? yo lo que no acepto es que el VAR si llega por ejemplo a nuestro país en algún momento existan algunas canchas y en otras no ahí no me afilio creo que tienen tanto derecho a su sanar injusticias los poderosos como los más necesitados económicamente a nivel deportivo hablando estamos de acuerdo totalmente de acuerdo si hay VAR en el estadio en el campeón del siglo en el gran parque central que también haya en el Saroy y en la cancha de Oriental de La Paz porque todos están jugando algo falta 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 Tito y Richie son unos ilusos son unos ilusos sinceramente si creen que el VAR va a venir acá acá a la cancha de Miramar Misiones el VAR están muertos de hambre los clubes van a traer el VAR la justicia no se puede medir por la plata no, no, no pero digo ¿usted piensa que el VAR va a venir acá? no, yo digo que no lo acepto de otra forma que sea así totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con Tito Tito tenés cuidado porque Richard es muy de enredar es muy de cambiar la pisada en el medio y te quiere entreverar no, no permanentemente el oral deportiva de la noche no, no Richie los clubes no tienen para pagar los sueldos a los jugadores y van a traer el VAR acá para poner siete árboles déjense de embromar bueno Gustavo te mandamos un fuerte abrazo traigo que ir pausa comercial acá y volvemos para el oral de la noche ¿te parece? dos cosas dos cosas más Ernesto permíteme esto una obviamente que el tiempo no ayudó porque recién ahora está saliendo el sol ha llovido durante todo el día y esto lo digo porque generalmente cuando pasa en Montevideo decimos sí somos uruguayos pasa esto acá están haciendo obras a menos de 24 horas de terminar de inaugurarse la Copa del Mundo en los alrededores del estadio en los alrededores del estadio están terminando los están están haciendo alguna refacción de última hora más allá de lo imponente que es el estadio esa es otra cosa pero las horas se están haciendo y todavía falta mucho para que las terminen y estamos a menos de 24 horas del comienzo de la Copa del Mundo y lo otro que les quiero contar es que me vine me vine solo para el estadio me vine en metro me vine en tren no sé realmente cómo hice ¿sí? tengo un papel tengo un papel en ruso y no tengo la menor idea cómo volver voy a seguir voy a seguir voy a seguir mi instinto tengo un papel en ruso a ver yo no sé me cuesta el español en el inglés lo único que sé es sorry please wait a minute alguna cosa de esas pero nada más imaginate en ruso no sé cómo hice para llegar al estadio estamos a una hora del centro de prensa estamos a una hora y media donde estamos con Alberto y con Martín así que si no vuelvo recuerden que los quiero mucho bueno muy bien entra tu celular Gustavo por el mapa tu ubicación actual y la que querés ir y ahí te guías bueno muy bien claro vos ahí sentado vos ahí sentado lo haces fácil me salen todos los mapas en ruso ah vos sos un fenómeno que grande Rafa Catico bueno muy bien te acuarembó a Rusia dale dale vos Richard bueno vamos con algunos consejos más y calentar igual en Rusia Richie qué cosa bárbara están abiertas las inscripciones para la cuarta generación de la tecnicatura en gestión de institutos instituciones deportivas de la universidad CLAE carrera de un año de duración para deportistas profesores de educación física dirigentes administrativos o técnicos deportivos bueno importante como siempre escucho que los más favorecidos en el fútbol uruguayo son los grandes por lógica los más desfavorecidos con el VAR serán aquellos dice inteligencia quiero ver si se animan a echar a Messi o a Neymar si se manda una con el VAR dice arriba Tito Faría Gustavo se le puso onda y se va más arriba si le cobran un penal contra Brasil contra nosotros con el VAR vamos arriba 9 casas Simaco y en las 9 casas la mejor atención el mejor precio y 15% de descuento si si escuchaste bien 15% con tarjeta Santander Simaco repuestos siempre te salva uno más para atender le digo algo Brasil que parece ser siempre la beneficia o la cuidada o la mimosa es la selección que tiene más expulsados en los campeonatos del mundo 11 expulsados el nuevo Renault Quid el Moreira Automóviles 100% financiado con entrega inmediata Moreira Automóviles Las Piedras y Pando Servicio Oficial Nissan y Renault toda la línea Moreira Automóviles con entrega inmediata y hasta en 36 cuotas Moreira Automóviles Concesionario Nissan y Renault en Las Piedras y Pando Muchachos Tabárez tiene que hablar con Suárez y Cabani para que no insulten a los jueces como lo han hecho y se ha visto por TV Saludos Martín Los canales que más ves ahora en HD de 360 pesos por única vez en Fablet y Bertoni las nuevas antenas para HD con el mejor asesoramiento Fablet y Bertoni y Paysandú entre Rondó y Cuareín por eso es el uno van a ser más en Chastres los jueces no está equivocado dice otro La Barcelonesa la mejor confitería del país calidad frescura elaboración en el momento sándwiches saladitos jesuitas y la milanga más grande pascualinas lunch para eventos y postres ahora para el mundial la Barcelonesa va a estar permanentemente acá servicio para cumpleaños Colonia y ejido o llame al 2901 2672 un mensaje Tito saber si un cuadro juega la chique si se defiende en zona o el hombre es bueno para un árbitro que lo sepa dice otro mensaje al 092 000970 en el fútbol manda el resultado y en tu negocio también con ICDS cartelería digital tener un negocio dentro de tu negocio hacer más rentable tu comercio desde 179 dólares por mes llamar 2716 7474 increíble ya pasaron 4 años estamos ahí a punto de arrancar clasificamos segundos en Sudamérica estamos sin ningún problema que siga así hasta el final buena transmisión la oral deportiva es lo mejor gracias al mensaje que nos manda nuestro amigo oyente Ruta 66 motor calidad en reparación de siniestros mecánica chapa y pintura cuenta con cabina presurizada pintura al agua de mejor nivel en el mercado especialistas en siniestros dejando el coche como de fábrica trabajos garantidos y presupuestos en el acto llamar 2924 9075 o si no llamar Germán al 099 21 9021 bueno dice hay gente que manda mensaje de texto también vamos a leerlo dice el bar se puede poner acá hay que usar la cabeza se pone un chip en la pelota y una sirena con la luz en el travesaño dice Walter este otro mensaje dice si no nos roban salimos campeones dice otro mensaje si va a construir por lejos el mejor ticholos de cerámica San José en ticholos de 8, 12 y 17 centímetros por lejos el mejor en calidad precio y servicio cerámica San José ruta 1 kilómetro 37 600 teléfono 2 347 7637 el árbitro va a ser francés dice Jorge Depando que algún dato ya tiene vamos arriba buenos días Aldo va a poner este mensaje para Aldo que se llegó muy temprano dale Fideo Sadria los 365 días del año la misma calidad Fideo Sadria la energía que tu cuerpo necesita hoy lo invito a comer Fideo Sadria bueno vamos arriba voy a bajar Fideo Sadria con algo con qué con cascada con o sin gas en envase de vidrio retornable con tapa rosca conserva intacta las cualidades del agua solo tiene que llamar al 23 11 11 11 y se lo llevamos a su casa y algo realmente práctico y funcional son los dispensadores de agua cascada agua fría o caliente al instante ideal para oficinas institutos de enseñanza clubes, fábricas o sociedades médicas cascada 23 11 11 11 y se lo llevamos a su casa muchachos hace un rato se fue sentido la práctica de Francia Mbappé atención chocó con un compañero que lo marcó desde atrás dice Germán gracias Germán gracias neumáticos Wesley para autos, camiones y camionetas 15 años de respaldo en el Uruguay neumáticos Wesley una decisión inteligente confiable y segura neumáticos Wesley en todas las gomerías del país todas las conferencias de prensa y las noticias del mundial están en laboraldeportiva.com.uy así que ya pueden entrar al sitio web del programa Tito, usted me está cargando con el bar déjese embromar me está cargando cargá todo lo que quieras en los camiones JMC calidad, precio y el respaldo de Santa Rosa Motors bueno, muy bien vamos a bajar la cortina cortinas de enrollar si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad hacerme caso lo que digo instala cortinas de enrollar tu seguridad llegó por fin cortinas Malvin cortinas Malvin calidad y precio para ti cortinas Malvin cortinas Malvin contacto 25 25 79 37 099 192 649 cortinas de enrollar Malvin garantía en seguridad la oral deportiva en Habitat sumamos un nuevo local a nuestra red de más de 500 locales en todo el país que se encuentra al alcance de tu mano descarga nuestra app desde los store donde podrás utilizarla con tu tarjeta prepaga de Habitat o tarjeta cabal con la seguridad y confianza que solo Habitat te puede brindar Habitat hacemos la vida más fácil los mejores créditos para jubilados dejame a mí Luisito que la tengo reclara los mejores créditos para nosotros están en FUCAC más monto más plazo más fácil más rápido y sin hacer cola y encima pagamos mucho menos ahora sí Luisito cerralo vos llamá al 1787 en FUCAC pagás mucho menos el equipo de 970 AM Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor wikisienpipers sabe que los amigos de verdad no son como los que escuchamos habitualmente en publicidad por ejemplo un actor haciendo de amigo dice chicos chicos que les parece si hacemos un asado un amigo de verdad dice oh sales asadulo gordo vos ponés la casa sabemos de amigos 100 pipers deluxe scotch whisky disfrute nuestra calidad con responsabilidad prohibida la venta a menores de 18 años para vos nos preparamos desde hace 164 años en todo este tiempo hemos crecido para estar cerca cuando nos necesites para vos nos volvimos más rápidos más sabios más precisos para vos incorporamos la mejor tecnología y disponemos de un equipo médico referente que se capacita día a día para vos creamos más y mejores servicios buscando siempre la excelencia bienvenido a la española 164 años construyendo confianza el secreto que yo tengo son los chorizos Jorge hermano el hilo amarillo a 159 el sensación de queso y morrón a 179 el caserito de rueda a 189 y el hilo verde de aceitunas y panceta a 179 la mejor selección del mundial que rico Jorgito en efectivo te ofrecemos el crédito celeste de cooperativa artigas para disfrutar de los partidos de la forma que quieras préstamos en efectivo y al instante cooperativa artigas 2 402 84 70 acercate a cualquiera de nuestras agencias o visitanos en la web cooperativa artigas punto com punto ui facebook cooperativa artigas verás como juntos es más fácil ruben apramian el mundo de las mangueras ruben apramian caños flexibles y conexiones el número uno de las mangueras el mundo de las mangueras en galicia 10 74 ahora también en maldonado el mundo de las mangueras ruta 39 y perimetral ruben apramian ruben apramian el mundo de las mangueras el número uno en montevideo y maldonado ché martín ¿se puede ser joven a cualquier edad? más bien que sí viejo ¿a quién le decís viejo? atrevido ser joven es ser como sos sentir la amistad de verdad lo bueno está cerca de vos vívilo junto a Paisal solo vívilo 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 junto a Paisal un buen amigo en tu mesa ¿vas a pintar? elegí Granitol la primera marca de pinturas del Uruguay toda la trayectoria y experiencia de las pinturas Granitol ahora cuentan con el respaldo de SICA Granitol la pintura de los uruguayos desde hace 140 años Somos Arte Aluminio la empresa para su obra con el mejor servicio lo bueno nunca se borra aberturas de aluminio aluminio y PVC la mejor calidad por la tranquilidad de usted Arte Aluminio Ramón Márquez 3140 teléfono 2 209 9620 señoras señores el partido está complicado no alcanza con los 11 leones el este ellos te necesitan a vos tenemos que ser 12 en la cancha apoyando al equipo para concentrarte necesitas olvidarte de las cuentas pedí tu préstamo solo con tu cédula en crédito de valor y lo empiezas a pagar después del mundial si después del mundial una locura si una locura 20.000 pisos en 24 de 1700 solicitalo en valor.com.uy o por el 0800 2338 grande valor sujeto a aprobación crediticia vigencia y condiciones en valor.com.uy llegó el paquete dúo para que te rinda porque viene con 5 gigas de día más 10 gigas de noche para que te chatees todo para que te subas todas las fotos y para que te bailes todas las canciones activalo desde la app mi movistar por 120 pesos además incluye whatsapp gratis sin gastar tus datos para que te conectes siempre movistar vencimiento del paquete 10 días 23 orientales van a ir a Rusia a recuperar la gloria o a dejar la vida en la cancha por ella ese es su juramento y el nuestro tener el mejor precio para alentar a Uruguay Pilsen Mini a solo 23 pesos Pilsen la cerveza de los orientales buenas buenos días damas y caballeros que viajan en este medio de transporte colectivo tengan ustedes muy buenos días con el permiso del señor guarda y el señor conductor paso a contarles que si viajan en Onius con la tarjeta STM pueden pagar sus boletos en el próximo resumen de cuentas de su tarjeta cabal ahorrando un 20% si un 20% no se complique más con las recargas por más información comuníquese al 24818999 o en cabal.com.uy ¿Cuerta? Cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas Detrás del pie que mete el gol detrás de la mano que encesta el doble y detrás del club que une a los vecinos hay profesionales que trabajan para que todo esto ocurra si vos querés ser uno de ellos la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE te ofrece la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas informate en clae.edu.uy En su casa la mesa puede estar siempre servida con la línea de envasados de cosecha dorada preparar sus comidas es mucho más fácil rápido y sabroso alimentos envasados cosecha dorada importa y distribuye Regional Sur Damas Antonio Larrañaga 3624 2506 1149 regionalsur.com.uy Tarjeta Habitat la prepaga internacional de Habitat continúa presentando la oral deportiva Bueno seguimos en la oral deportiva ya estuvimos en contacto con Alberto Kessman con Daniel Rosas desde la concentración de Uruguay con Gustavito Richi que estuvo en el entrenamiento digamos la última que se prepara para lo que es la inauguración mañana el jueves del campeonato del mundo en el mismo estadio hablando de de los árbitros hablando de todo lo que se viene para este Mundial 2018 que nos tiene esperando con Uruguay tranquilo sin lesiones todo el plantel a la orden ahora recibíamos una última información recién este golpe en el tobillo izquierdo que se confirmó hace media hora abandonó la práctica de Francia se le van a realizar estudios pero el temor crece en base al delantero del Paris Saint Germain otra de las noticias que se confirmó en la jornada yo no sé si la compartieron porque justo estábamos en la parte de producción de audios lo de Sarachi que va a jugar en el Leipzig de Alemania con su vínculo contractual por 5 años con el club inglés ya que estamos hablando de transferencias lo de Matías Cabrera defensor que se va para el Deportivo Cali para Colombia hubo interés de Diego López el entrenador el flamante entrenador de Peñarol para llevarlo porque lo dirigió en el Caliari ¿no? sí, lo conoció en el Caliari en el Caliari se fue no, ya había dado su palabra ya estaba y estaba viajando para Colombia Matías Cabrera otra de las cosas importantes es que finalmente Rogel no se queda en Nacional exacto en Nacional estarán quedando solamente Erramupe y Rolín los dos zagueros va por dos zagueros un lateral izquierdo y un punta por la viene Chori Castro ya hubo contacto con Rafa García que bueno está definiendo situaciones Tucumán sí, pero está difícil porque el Atlético Tucumán hace uso de la opción e inclusive hay interés de otros equipos argentinos por el Rafa García bueno, perfecto vamos a la segunda pausa ¿les parece? sí, vamos la gente nos explica los precios de Brad Vica señor comerciante a la hora de comprar recuerde Brad Vica en Pan de Azúcar y Camino Carrasco 2507 0000 mercado de carnes la figurita vendemos el mejor asado del mundo en Colorado 2051 teléfono 2205 5805 tomemos verde hagamos la vaca juntemos la plata compremos unos chin chuflín y te peguemos una dama guana ché Martín ¿se puede ser joven a cualquier edad? más bien que sí viejo ¿a quién le decís viejo atrevido? ser joven es ser como sos sentir la amistad de verdad lo bueno está cerca de vos vívilo junto a Faisal solo vívilo 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 junto a Faisal solo vívilo viví tu vida junto a Faisal un buen amigo en tu mesa aquí en la ruta 1 está la cerámica que vos quieras todo hay más bajo precio y la calidad está siempre de primera y si alguien te pregunta esa cerámica ¿de dónde es? entonces pasale el dato que es de Cerámica San José Cerámica San José San José San José Cerámica San José somos número uno en Ticholos de Construcción Ruta 1 kilómetro 37-600 y si te preguntan ¿esa cerámica ¿de dónde es? entonces pasale el dato que es de Cerámica San José teléfono 2347-7636 en Habitab sumamos un nuevo local a nuestra red de más de 500 locales en todo el país que se encuentra al alcance de tu mano descarga nuestra app desde los stores donde podrás utilizarla con tu tarjeta prepaga de Habitab o tarjeta cabal con la seguridad y confianza que solo Habitab te puede brindar Habitab hacemos la vida más fácil si querés hacer un gol en efectivo te ofrecemos el crédito celeste de Cooperativa Artigas para disfrutar de los partidos de la forma que quieras préstamos en efectivo y al instante Cooperativa Artigas 2-402-8470 acercate a cualquiera de nuestras agencias o visitanos en la web cooperativartigas.com.uy Facebook Cooperativa Artigas verás como juntos es más fácil Fideos Adria los 365 días del año la misma calidad Fideos Adria la energía que tu cuerpo necesita para vos nos preparamos desde hace 164 años en todo este tiempo hemos crecido para estar cerca cuando nos necesites para vos nos volvimos más rápidos más sabios más precisos para vos incorporamos la mejor tecnología y disponemos de un equipo médico referente que se capacita día a día para vos creamos más y mejores servicios buscando siempre la excelencia Bienvenido a la Española 164 años construyendo confianza aquí nace la pureza y mayor riqueza de agua mineral aquí la naturaleza es una promesa de manantial cascada cascadas de aquí cascadas de aquí pureza sin fin cascadas de la familia es el agua pura de mi país cascada agua pura agua nuestra cascadas de la familia es el agua pura de mi país cascadas de mi país 2311 1111 neumáticos westlake para autos camionetas y camiones 15 años de respaldo en uruguay neumáticos westlake una decisión inteligente confiable y segura neumáticos westlake en todas las gomerías del país wiki 100 pipers sabe que los amigos de verdad no son como los que escuchamos habitualmente en publicidad por ejemplo un actor haciendo de amigo dice chicos chicos que les parece si hacemos un asado un amigo de verdad dice oh sales asadulo gordo vos ponen la casa sabemos de amigos 100 pipers deluxe scotch whisky disfrute nuestra calidad con responsabilidad prohibida la venta a menores de 18 años llegó el paquete duo pa que te rinda porque viene con 5 gigas de día más 10 gigas de noche pa que te chatees todo pa que te subas todas las fotos y pa que te bailes todas las canciones activalo desde la app mi movistar por 120 pesos además incluye whatsapp gratis sin gastar tus datos pa que te conectes siempre movistar vencimiento del paquete 10 días el partido está difícil hay que llegar a fin de mes aparece siempre algún imprevisto está complicado pero bueno los gustos hay que dárselos en vida una cosa una cosa y otra cosa otra cosa en lo que hay valor se necesita un cambio para ganar un cambio para ganar pedí tu prestamo en crédito de valor y se acabó el partido 9000 pesos en 9 cuotas de 1295 solo con tu cédula pedilo en valor.com.oy o por el 0800 2338 grande valor 0800 2338 sujeto a aprobación crediticia vigencia y condiciones en valor.com.uy el secreto que yo tengo son los chorizos jorge hermano el hilo amarillo a 159 el sensación de queso y morrón a 179 el caserito de rueda a 189 y el hilo verde de aceitunas y panceta a 179 la mejor selección del mundial que rico jorjito me estás cargando jmc abrió su nuevo local de ventas servicio oficial y repuestos en rambla y juncal tarjeta hábitat la prepaga internacional de hábitat continúa presentando la oral deportiva deportiva bueno nos vamos la invitación para esta noche también a las 19 horas estamos con la oral deportiva con el contacto con nuestros compañeros en Rusia con Alberto Keman con Gustavo Ricci con Daniel Rosa para lo que es toda la selección uruguaya y queda menos para el arranque del mundial y ya le adelanto que es la noche más noticia de todas las selecciones que van a estar en este campeonato del mundo vamos a hablar de Inglaterra vamos a hablar de España de Francia de Uruguay lógicamente con Gustavo Ricci y Daniel Rosa y también del resto de las selecciones sudamericanas perfecto se viene el mundial vamos a copar el mundial aquí en Universal con los relatos Alberto Kema Martín Kema Daniel Homera Tito Bernardo todo el equipo de Universal Rafa Velasco gracias por estar con nosotros nos reencontramos esta noche y mañana el mediodía de nuevo que pasen bien gracias Mauro que estuvo en los controles La Oral Deportiva presentó Tarjeta Habitab la prepaga internacional de Habitab pedila cargala usala ¡Suscríbete al canal!